Muy buenos días. Bueno, en este momento les vamos a enseñar cómo hacer un burrito. Me han preguntado a muchos de los clientes cómo hacerlo y que no saben. Bueno, nosotros vamos a enseñar cómo envolverlo. Es muy, muy fácil, muy fácil. Bueno, ahorita estamos preparando los burritos para el almuerzo, pero vamos a preparar un burrito vegetariano para envolverlo. Vamos a ver, ese no se amplió la tortilla. Vamos a hacer la tortilla otra vez. Vamos a decir que tenemos un burrito. Bueno, vamos a hacer un burrito vegetariano y lo primero que tenemos que hacer, bueno, la medida siempre son dos cucharas, ¿no? para que quede así como que bien surtidito y el secreto es este tenemos que saber cómo envolverlo entonces lo vamos a juntar las dos orillas vamos a levantar la parte de atrás y con los dedos pequeños vamos a oprimirlo de enfrente y vamos a cerrarlo como ven esto es facilito vamos a volver a hacerlo para que quede muy bien enrollado el burrito una vez más le vamos a poner dos cucharas de vegetales un burrito vegetariano nos quedaron fogocitos aquí nos falta un poquito de arroz porque me gusta hacerlos con arroz pero esto lo vamos a poner sin arroz las dos orillas lo vamos a oprimir con los dedos pequeños de las orillas y le vamos a dar vuelta si me explico y ese es el chiste del burrito de cómo envolverlo siempre debe de quedar muy apretadito para que quede muy rico bye bye